Las principales recomendaciones en caso de descargas atmosféricas es principalmente lo primero, no estar expuestos al aire libre cuando escuchamos un trueno. Muchas veces nos quedamos en un lugar porque no está lloviendo todavía o porque la rayería no está lo suficientemente cerca, pero escuchamos los truenos y la gente se expone estando en esas condiciones, de ahí que cuando escuchamos un trueno tenemos que ir y buscar un lugar seguro. Si estamos escuchando el trueno es porque estamos dentro de la acción que podría tener la nube en cuanto a la caída directa o indirecta de un rayo que nos podría lastimar. Es el punto número uno. Número dos, una vez que hemos encontrado un lugar seguro, tiene que ser un lugar cerrado, eso puede ser un carro, ya que la carrocería nos va a proteger siempre y cuando sea completamente metálica y no tengamos las ventanas abiertas, evitar hablar por teléfono o celular cerca de las ventanas y demás. No utilizar los teléfonos fijos durante la rayería ni ningún aparato que esté conectado directamente a la electricidad. Pueden ser planchas, pueden ser taladros, puede ser cualquier tipo de artículo eléctrico, lo mejor es no utilizarlos y en el caso de otros aparatos eléctricos como el caso de las televisiones, radios y demás, pues mejor lo preferible es desconectarlos. Principalmente estas son las medidas que tenemos que tomar, muy importante si tenemos que hacer actividades en horas de la tarde, perdón, al aire libre, no usar las horas de la tarde, sino buscar, utilizar las horas de la mañana, empezar temprano la jornada para que en horas de la tarde, que es cuando generalmente se presenta la mayor cantidad de rayos, no tengamos ningún problema con respecto a esta situación.